En esta edición de Mundo Cristiano El presidente Donald Trump dio un paso histórico para defender el derecho a hablar en las escuelas públicas. El Senado de Chile votó a favor de legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El tema musical de la película cristiana Un Amor Inquebrantable está nominada a Mejor Canción en los premios Oscar. Muchas bendiciones, bienvenidos a todos a esta edición de Mundo Cristiano. Yo soy Beatriz Rojas. Iniciamos en Estados Unidos. Los estudiantes cristianos en ese país han estado luchando desde hace tiempo contra las prohibiciones que les imponían las escuelas y colegios de orar en público. Pero esto va a cambiar gracias a la administración del presidente Donald Trump. Esta podría ser una oración común de estudiantes antes de un partido en Alabama, pero no lo es. Ellos se arriesgan a ser castigados por desobedecer la orden de no orar en público antes de los partidos de fútbol, una práctica común en estos eventos. Y al igual que esta escuela, en otros estados también se han levantado restricciones para los estudiantes que acostumbran a hacer oraciones en público. Es por eso que el presidente Donald Trump se sentó a escuchar a un grupo de profesores y estudiantes que nos han tenido problemas en los centros educativos para practicar su fe. Nos dijeron que podemos orar, pero escondidas, en el gimnasio, o detrás de las cortinas, o algún lugar lejos de los demás. Entonces, ¿qué sucedió al final? Cuéntanos al final. Fuimos con First Liberty. Ellos fueron un increíble soporte en todas las maneras. Ellos enviaron una carta a la escuela, y la escuela aceptó, y cambiaron. ¿Y ahora pueden orar? Sí. Estos testimonios escuchados en la oficina Oval dejaron al descubierto que el problema no solo se trata de restricciones, sino también de expresiones de odio. En mi colegio, yo era la única judía, y era muy abierta con mi religión. Los estudiantes comenzaron a dibujar esvásticas en mis pertenencias y mis brazos, y me molestaban en los pasillos. Ellos fueron tan lejos que incluso pusieron mi cara en un dibujo del cuerpo de Anna Frank, y lo enviaron a tres escuelas diferentes. Estaba aterrada de decir que era judía. En un principio sagrado de nuestra república, el gobierno nunca debe interponerse entre el pueblo y Dios. Sin embargo, las autoridades impiden que los estudiantes y los maestros oren, compartan su fe, o sigan sus creencias religiosas. Es totalmente inaceptable. Lo ves en el campo de fútbol. Lo ves tantas veces donde se les impide orar. Y estamos haciendo algo para detener eso. El Departamento de Educación emitió una guía actualizada sobre la oración escolar. Ahora los estudiantes pueden orar solos o juntos durante el almuerzo u otros momentos libres, como asambleas o juegos deportivos. En un movimiento más del gobierno de Trump, para defender a la iglesia cristiana y su derecho a la libertad religiosa. El derecho de los estudiantes y maestros a ejercer libremente su fe siempre estará protegido, incluido el derecho a orar. Por eso llamamos a esto el derecho a orar. ¿Es una buena idea? ¿Cierto? ¿Te gusta? Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. El Senado de Chile aprobó la idea de legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora la iglesia comenzó la carrera para que esto no suceda. Nuestro corresponsal Israel Vilches nos informa. En el Senado de Chile fue aprobado en general el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, el que permitiría a personas del mismo sexo casarse en el registro civil y adoptar hijos. Un polémico proyecto enviado al Congreso Nacional por la expresidente Michelle Bachelet como parte del Acuerdo de Solución Amistosa firmado por el Estado de Chile con una ONG homosexual tras una demanda internacional. Hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Un niño o niña podrá ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual u homosexual por el solo hecho de ser cónyugues. Aunque no forma parte del programa político del presidente Piñera, de todas maneras el Senado chileno decidió ponerlo en tabla y comenzar su discusión. En pleno siglo XXI no hay razones que justifiquen que unas personas puedan optar al matrimonio y otras no. Chile debe ponerse al día en esta materia. Yo que soy creyente, en quien creo es un Dios de amor y es un Dios que reconoce la capacidad de amar de las personas, que no nos discrimina en eso y que nos pide también tolerancia y respeto. La decisión del Senado Nacional fue duramente criticada por las iglesias evangélicas. Lamentable por cuanto hoy día estamos en una situación excepcional y el gobierno deberá, los legisladores deberán dedicarse a solucionar el grave problema de seguridad, de tranquilidad, de paz, de armonía que requiere nuestra nación. Y en vez de ello, ¿verdad? Están promoviendo legislaciones que ni siquiera han sido fruto de una discusión seria entre los actores, ¿verdad?, relevantes de la sociedad y no solo los legisladores, sino que todos los miembros de la sociedad, como por ejemplo también nosotros, los cristianos evangélicos, que tenemos por supuesto una opinión y somos un grupo no menos, ¿verdad?, relevante en todo lo que es nuestra nacionalidad. En la discusión de la sala causó enorme revuelo la intervención del senador conservador y creyente evangélico Iván Moreira, quien hizo una acalorada defensa de la posición cristiana sobre el matrimonio citando la Biblia. Si la oposición, la izquierda y alguien más quiere votar a favor de este proyecto, que lo haga. Está en su derecho. Y democráticamente respetamos su postura. Pero asimismo, exijo respeto por la nuestra, por nuestra visión. Si ustedes quieren cambiar el rumbo, quieren cambiar el mundo y nosotros no estamos de acuerdo en la dirección que ustedes proponen, tenemos derecho y el deber de expresar la diferencia y buscar evitar lo que consideramos un error. Pero si tienen mayoría, pueden cambiar esto, la constitución. Pero nunca, nunca, jamás van a cambiar lo que es importante para el mundo cristiano. La Biblia. La Biblia. El proyecto de matrimonio igualitario debe pasar ahora por una revisión más exhaustiva en la comisión del Senado, pero según cálculos de los analistas políticos, contaría con los votos suficientes para ser despachado. Cuando venga la discusión en particular, por supuesto que ahí habrá algunas cosas que se podrán eventualmente rescatar, pero el grueso y lo dañino o el daño ya está hecho la verdad. Que se haya aprobado la idea de legislar ya es una muy mala noticia y creemos que prácticamente es irreversible. La iglesia en Panamá ha continuado con sus reuniones masivas de oración. Al volver de la pausa le explicamos los detalles. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo. Canta, baila y diviértete con el Super Libro. Búscanos ya en Spotify. ¡Super Idea! ¿Tus hijos están obsesionados con los superhéroes? Te traemos una super idea para que saques provecho de esto y que ellos aprendan más de la Biblia. Super Velocidad En Primera de Reyes 18, del 45 al 46, leemos que Elías corrió muy rápido. Incluso llegó primero que el Rey Acap, que salió primero e iba en carruaje. Teletransportación En Hechos 8, del 39 al 40, leemos que El Espíritu del Señor se llevó a Felipe, que estaba cerca de Jerusalén, y éste apareció en Azoto. Manipulación del Tiempo En Josué 10, 12 al 13, leemos que Josué estaba luchando contra sus enemigos, así que éste pidió al Sol y a la Luna que se detuvieran. Es decir, detuvo el tiempo hasta que pudo ganar la batalla. Pero el mayor de todos es la inmortalidad. En Segunda de Timoteo, del 1 al 10, leemos como Jesús venció a la muerte, y resucitó de entre los muertos. Pero no sólo eso, también da la inmortalidad a otros, o sea, viviremos eternamente con Él. En la descripción puedes encontrar un link de Super Libro para iniciar esta conversación con tus hijos. Y estudiar más a fondo a estos personajes. Usted está viendo Mundo Cristiano, gracias por su sintonía. Y a continuación vamos a hacer un repaso por las noticias más destacadas del mundo. El popular evangelista de televisión Jack Van Impe murió a la edad de 88 años. En su programa, Van Impe ofreció comentarios sobre las noticias de la semana a través de la interpretación de la Biblia. Su esposa, Rexela, también fue co-anfitrión. La serie de televisión se emitió en 150 países de todo el mundo. Van Impe pasó una carrera de 68 años involucrado en el ministerio. El miércoles 22 de enero fue declarado el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él también informó que su administración está creando una coalición internacional para disipar el concepto de aborto como un derecho humano fundamental. Esto es parte de la campaña del presidente para atraer el apoyo de los evangélicos. Recuerde que usted puede ampliar esta información en mundocristiano.tv. Nos puede visitar para que pueda informarse día con día de las noticias más destacadas del mundo. Seguimos con Beatriz. A tan solo una semana del Día de Unción en Panamá, la Iglesia vivió una jornada de oración a la que asistieron funcionarios de gobierno, representantes de la Iglesia y miles de cristianos. Nuestros colegas de Osana Visión estuvieron ahí y nos compartieron los detalles. Cientos de personas de diversas iglesias evangélicas de la República de Panamá se reunieron en la Plaza 5 de Mayo convencidos de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y mediante este acto de fe y de oración, oraron por la República, por las situaciones de violencia, por las autoridades y por supuesto por este país que ha afrontado en los últimos años situaciones preocupantes a nivel nacional. Primeramente, la unidad tiene un mensaje que manda a toda la nación. Segundo, cuando oramos, nosotros movemos la mano de Dios. La Iglesia evangélica está preocupada por todos los movimientos sociales que hay a nivel de todo el mundo. Latinoamérica no escapa de esto. Estos movimientos sociales han traído en varios países violencia, han traído a varios países leyes que afectan la vida y la familia. Entonces, la Iglesia evangélica se une para orar para un Panamá, un Panamá con Cristo, un Panamá donde Jesús es el Señor de Panamá. Lo valioso de esta concentración de hoy, de esta convocación que se hizo para los pastores y los diferentes concilios, radica en que oremos. Independientemente si se llenó, si fue una multitud o no, es marcar un precedente de oración en estos puntos, como tú mencionaste, tan importantes. Ahora estamos aquí frente al Palacio Legislativo, donde estamos diciendo que, bueno, también ahí marcamos un precedente y ponemos nuestros pies de conquistadores, creyendo que Dios nos dará en estas instituciones una penetración, una influencia del Evangelio como nunca antes se había visto. La Iglesia tiene que despertar mi humilde opinión. La Iglesia tiene que sacudirse para impactar este mundo, para llenarlo del Evangelio de Cristo. La concentración de oración contó con la participación de autoridades locales de gran eminencia, como la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, la vicealcaldesa Yudimeana, autoridades esclesiásticas, entre otros invitados. Bueno, estamos representando al gobierno nacional y obviamente como cristiana, aprovechando esta jornada de oración y orar por nuestro país, tal cual lo dice Segunda de Crónicas 714. Creo que aquí uno hace un acto de introspección, de poder pedir guía, pedir sabiduría para poder seguir adelante. No cabe duda que Panamá se ha visto hoy de gala con una visitación tan especial como hoy podemos verlo. No cabe duda de que el cielo ha descendido aquí en medio nuestro y damos gracias a Dios por esta gran convocatoria. Nosotros como jóvenes somos la fuerza, somos ese motor que tiene que seguir adelante con lo que las generaciones han venido haciendo. Creo que es necesario también que los jóvenes no solamente nos quedemos pues encerrados, viéndolo de las redes sociales, es muy fácil criticar, opinar, pero sabes que es momento de que nos unamos como una sola iglesia. Y aprovechemos nuestras herramientas, tenemos el celular, tenemos el internet, tenemos Instagram, tenemos Facebook, todas esas herramientas en vez de utilizarlas para provecho propio, que está bueno, pero también podemos utilizarlas como un medio para difundir el Evangelio de Cristo. Y nosotros como jóvenes tener nuestra identidad clara y saber de que estamos plantados y arraigados en esta tierra simplemente para representar al mayor de todos, a Cristo Jesús. La Plaza 5 de Mayo ha sido el escenario de múltiples hechos históricos en la República de Panamá. Esta vez para aclamar a Dios por la nación. Con la cámara de Alex Arauz, desde Ciudad de Panamá, para Mundo Cristiano reportó Ezequiel Emilio Alfonso. Esto es una muy buena noticia. Una película cristiana tiene una nominación a los premios Oscar. Al regresar le contamos los detalles. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. La música es buena, pero aún más si su mensaje es positivo. Canta, baila y diviértete con el superlibro. Búscanos ya en Spotify. Búscanos ya en Spotify. De la mano me tomó, de silencio me sacó, ya no más oscuridad. Soy un vencedor, que conmigo está, jamás me soltará. Yo escucharé su voz. Soy un vencedor, soy un vencedor, soy un vencedor. Soy un vencedor. Soy un vencedor. Si me caigo, él me levanta, con su fuerza, él me restaura. Ahora mi vida tiene sentido, porque él es mi único camino. Sé fuerte, sé valiente, si él va contigo, ¿qué te detiene? Sé fuerte, sé valiente, si él va contigo, ¿qué te detiene? De la mano me tomó, el silencio me sacó, ya no más oscuridad. Soy un vencedor. Soy un vencedor. Conmigo está, jamás me soltará. No escucharé su voz. Soy un vencedor. 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 Seguimos con más del Vistazo Mundial, a continuación las noticias más recientes Justin Bieber lideró por primera vez la adoración en la iglesia de Judas Mead en Beverly Hills Si bien Bieber ha contribuido al servicio de adoración antes, esta fue su primera vez para dirigir la adoración por completo para la iglesia Justin compartió que no había querido liderar porque no quería que la gente pensara que era un espectáculo El artista de música cristiana, Karman, dice que Dios respondió a sus oraciones por un cumpleaños libre de cáncer A principios de este mes, el cantante dijo a sus seguidores de Facebook que su cáncer de 2014 había regresado y pidió una oración urgente En una nueva publicación de Facebook, el 18 de enero, Karman escribió que las cirugías y el tratamiento médico hicieron su trabajo y llevaron el cáncer por debajo de donde estaba en 2014 Esto es todo del Vistazo Mundial, ahora seguimos con Beatriz que les tiene una muy buena noticia La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado la lista de los nominados a los premios Oscar La película cristiana Breakthrough o Un Amor Inquebrantable ha recibido una nominación por su tema musical El tema musical titulado I'm Standing With You, interpretado por la actriz y cantante Chrissy Metz ha sido nominado como mejor canción original a los premios Oscar Se trata de la canción principal de la película cristiana Breakthrough o Un Amor Inquebrantable en español No hagas tonterías Los quiero Muchachos, salgan del lleno Entrenamos para las Olimpiadas, señor Otro de los nominados a mejor canción original en esa categoría son I'm Gonna Love Me Again, The Rockman, Stand Up the Heart, Into the Unknown, The Frozen 2 y I Can't Let You Throw Yourself Away, The Toy Story 4 Al enterarse de la gran noticia de Von Franklin, escribió en su cuenta en Instagram Muchas felicidades para el único y solo Diane Warren y Chrissy Metz Diane Warren fue quien escribió la canción nominada y esta sería su onceava nominación según publicó Metz en su cuenta en Instagram Felicitaciones Diane Warren en su onceava nominación al Oscar por Mejor Canción Gracias de Von Franklin por unirnos y hacer realidad los sueños y un enorme gracias a la Academia por este increíble honor Además de ser la voz principal de I'm Standing With You, Chrissy Metz es la protagonista de Breakthrough Ella participa en el filme interpretando a Joyce Metz, la madre de John Smith quien cayó en un lago helado, falleció y luego volvió a la vida La ferviente fe de Joyce fue clave en este proceso de la vida real En marzo de 2019, Metz se sentó a conversar en exclusiva con Mundo Cristiano sobre su experiencia en Breakthrough ¿Qué reto se enfrentó al interpretar a Joyce? Bueno, nunca he sido una madre, no he tenido hijos, lo cual fue un reto pero sí tengo una gran familia, muchas sobrinas y sobrinos entonces usé esas experiencias También creo que es un poco más fuerte y más resiliente que mi persona lo cual es grandioso poder mostrar eso y me impactó y me cambió Metz también nos aseguró que esta película fue utilizada por Dios para darle un giro positivo a su vida En cuanto a eso, ¿cómo transformó su vida este papel? ¿Aumentó su fe? Definitivamente mi fe en Cristo Ayudó a recordarme no solo de todas mis bendiciones sino de todas las experiencias de mi vida que yo creía necesitar o deseaba pero que iban todas en función de mi bienestar entonces sí, definitivamente me cambió El pastor Samuel Rodríguez, quien es el primer latino evangélico en producir una película bajo el sello de The 20th Century Fox también conversó con Mundo Cristiano y ponerlo en su red que no son de películas de fe sino secular ¡Wow! Para mí impresionante nuevamente creo que es el pavor de Dios La popular premiación de los Oscars se llevará a cabo el próximo 9 de febrero a las 7 de la noche en el Dolby Theater, Los Ángeles, California, Estados Unidos Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano No se pierda MC Digital Nuestro noticiero en vivo desde Facebook todos los lunes y jueves a las 11 y 30 hora de Centroamérica y por supuesto nuestra edición estelar por este canal siempre a la misma hora Los esperamos Muchas bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.